Un minutito porque es importante la pregunta. Lo que dice el señor Marcelo Polino a través de lo que han comentado las chicas, bueno, es lo que está diciendo Marcelo Polino. No sean falsas, me lo dijeron ustedes. Sí, claro. Es que la señorita no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. De hecho, usted ha salido con bailarinas, ha estado de novia, ha estado de novia con Laurita Fernández también, pero digo, la señorita Chiara es la novia de alguno integrante acá de la producción. Que lo diga, que lo diga. Pirelli, que lo diga. Venle, por favor. Decilo, eh. No, de alguno, bueno, de alguno, sí, que alguno no va a salir. Sí, sí, sí. No va a estar acomodada. Pero perdón, no tiene nada de malo. Sí, ponele, ¿no? ¿Sabe qué es esa gorra, Navarrete? Malibú, lo menos cerca de Malibú es usted. No va a Los Ángeles. Póngase una que diga, debe ser un chivo que le debe estar agarpando. Sí, sí, no tiene chivo, pobre. No ocurre. Señorita Chiara. Buenas noches. ¿Se escucha lo que yo le estoy diciendo o no? ¿Cómo está? ¿Se le sigue el sonido? No, no, porque por ahí estoy hablando y por ahí me hace. Las productoras saben, eh. Sí, es la novia de una compañera nuestra. Es la novia de una compañera nuestra. Está en pareja con una chica de acá. Sí. Así es. ¿Está chequeado? Perfecto. Muy bien. ¿Es productora la chica que está acá? Sí. Perfecto. ¿Está buscando? ¿Qué buscaba, Marcelo? ¿Qué era, Marcelo? ¿Es tu novia, Nana? No, Marcelo, no, no. Paso, paso, paso. Tacháme la doble. Bueno, a ver, ¿quién es la novia de Chiara? ¿De las productoras? Vamos acá, le voy a preguntar a Chiara. ¿Es la novia de la producción? Se le está viendo a Negra. Se me trabó la gamba de los negros. Que te den pistas, Marcelo. Marcelo, que te den pistas, claro. ¿Con quién es tu novia o tu pareja acá en...? Celeste. Celeste. Ah, Celeste. Es nuestra productora. ¿Dónde está Celeste? Que venga Celeste a darle un peso en la boca. Que venga Celeste a darle un peso en la boca. Pero que venga Celeste que es la novia de Chiara. Claro, mi amor. Ah, bueno, entonces, está bien lo que están diciendo. A mí me la presentó. Su pareja es de producción acá. Claro. Mira la novia que tengo, me dijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Celeste? ¿Está acá o no está? Pero vos no te enterás de nada. Ustedes no cubran ahí atrás. Yo llego a descubrir que esté Celeste ahí. Y el Celeste que le cueste. Así la defiende, Marcelo. Allá al fondo está mi ídola y me muero. Miren, miren hacia el fondo, que tremendo. ¿Tu ídola quién es? ¿Eh? No. ¡Dios mío! No, no, pero esa no es Celeste. No, esa no es Celeste. Dale, Celeste, vení. Mirá Celeste, cómo cambió. Bueno. Bueno, no, está bien. Entonces está bien. Listo. Pegó el dato. Sigamos con lo nuestro, chicos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien. Hola, Celeste. Muy bien, bueno. No, hay una foto. ¿Hace cuánto que sale? Estoy enamorado de tus besos maravillosos. Muy bien, felicitaciones. Tenemos varias parejas acá del grupete de baile, producción acá. Tiene así como Moliniers y el señor Uwavila. Ahora tenemos Kiara y Celeste. Muy bien, ¿cuánto hace que están juntas? Desde el verano. Desde el verano, muy bien, perfecto. Muy bien, se va armando el cuento. En Córdoba. Muy bien. Desborda amor este programa. Perdón, ustedes se conocían. Porque estábamos haciendo temporada en Carlos Paz y bueno. ¿Ellas también? Sí. Yo en Cebra. En Cebra con Celeste. ¿Qué Cebra? No sé qué es. Un boliche. Maneja la parte artística. Ah, también ahí se engancha. No, no sabía. Sí, maneja todo de nada. Todas las chicas y los chicos las maneja Celeste. Hace unas fiestas brutales. Que venga Celeste, que es lo más... Lo que consigue tan caro existe. Sos el último en enterarme. No, no, está bien. No quiere venir. Está bien. Dale, vení. Ahí está. Celeste, nada. Queríamos... No ponga cara de drama. Vení. Lo linda que está Celeste. Perdón, Celeste. Sabe con el orgullo que me la presentó el día de la foto. No está entrando a los tribunales Comodoro Pi. Estamos hablando de una historia de amor con su pareja. Ah, para que la... Sí, sí. ¿Qué hace? Puede pasar. No, pero pasa. Marcelo. Acá está. Hola, Celeste. ¿Qué tal? Que la sume a la lista a burlar. Marcelo, el día de la foto. No sabe con el orgullo que me la presentó. Dijo, te presento a mi novia. La felicito. Es divina su novia. Beso, beso. Perdón, ¿le comieron la lengua a los ratones a todos los productores? Se va, se va. ¡Ay, se va! Bueno, bueno. No, no puede ser eso. Volvamos un poco, volvemos a esta gran confusión. Yo me siento Lorenzo Tinelli. No estoy enterado de nada. Estoy para jugar con los autos, con el Bugatti.